Y esto significa que estamos en victoria Ya llegó el poder de Dios, ya llegó el Espíritu Santo Recibo avivamiento, recibo avivamiento Me cayó, te cayó la chiquina de Dios Y déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se mueva el poder de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, vueltita de las victorias La vueltita de las victorias Y esto significa que estamos en victoria Cayó, 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 cayó el poder de Dios Cayó, 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 cayó el poder de Dios Te cayó, te cayó, te cayó la unción de Dios Y déjalo que te llene, y déjalo que te llene Y déjalo que te llene, y déjalo que te llene Que te llene, que te llene, que te llene el poder de Dios Que te llene, que te llene, que te llene el poder de Dios Y un brinquito para Jesús, y un brinquito para Jesús Y un viejito para Jesús, y un viejito para Jesús La vueltita de las victorias, la vueltita de las victorias La vueltita de las victorias Se mueve, se mueve, se mueve con poder Allí está cayendo el poder de mi Dios Te cayó, te cayó Te cayó la bendición, te cayó, te cayó, te cayó la bendición. Sacúdete mi hermano, sacúdete mi hermana, sacúdete mi hermano, sacúdete mi hermano. Y bota en lo que estorbe en tu vida espiritual. Y bota en lo que estorbe en tu vida espiritual. Y vota lo que estorbe en tu vida espiritual Recibe, 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 recibe Recibe el poder de Dios, recibe, recibe, recibe el poder de Dios Siento un feo que me está quemado Siento un feo que me está quemado Siento un feo que me está quemado Siento un feo, siento un feo, siento un feo Siento un feo, siento un feo Te quema, 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 te quema. Aleluya. Y que estaba bajada, hay un sonido de Dios que está cayendo. Se siente el fuego del Espíritu Santo. Se siente el fuego del Espíritu Santo. Se siente, se siente, se siente, se siente. Se siente, se siente Ahí te está quemando Ahí te está quemando Ahí te está quemando Ahí te está quemando Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe Ay, 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 ay Está cayendo fuego Ay, 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 ay Está cayendo fuego Ay, 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 ay Está cayendo fuego Siento que me quede Se mete el fuego de Dios Hay poder de Dios Aquí está el Espíritu Santo, mi hermano Aquí hay presencia de Dios Aquí estamos en la atmósfera espiritual Bajo la unción de Dios Recibe ahora José Gerard Hay fuego Y Melvin Hay fuego Hay fuego Hay fuego Hay fuego Hay fuego Hay fuego Si, si, si Y en victoria Te está cayendo el poder de Dios Se metió Se metió, se metió el poder de Dios Que lindo, recibe Hay fuego de Dios Hay presencia De Yomá Y Samaría Y para allá Soma Y para la Masaya Y para la Masaya Y para la Masoma Y para allá Sama Y para la Masaya Y para la Masaya Se metió, se metió Se metió el poder de Dios Se metió, se metió Se metió, se metió Se metió, se metió Y Samaría Y taramasá, y tarayasona, y taramasá Ay, 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 está cayendo Aleluya Avivamiento del poder de Dios Recibe la unción, recibe la unción Recibe la unción, recibe la unción Su, 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 su Y a tu